Antonio Naranjo este domingo se ha enfrentado a una periodista progre de la Sexta que defendía que Bildu estuviera en las instituciones públicas y tuviera tanto poder en la gobernabilidad a pesar de tener terroristas en sus listas electorales. El periodista asegura que son unos sinvergüenzas y Pedro Sánchez más por permitir pactar con semejante basura. La progre defendía que el presidente no tenía otra alternativa para gobernar, solo podía pactar con Bildu y es ahí cuando Antonio Naranjo le ha dado el golpe final. Pero mejor lo veis vosotros mismos porque no tiene desperdicio. Os dejo con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a más personas como tú. En términos muy sencillos además, buenos y malos. ¿Y sabéis lo que está pasando en España? Que los malos parecen los buenos gracias a este gobierno. No es verdad, Antonio. Nadie en este país cuestiona. Nadie en este país cuestiona lo que ha hecho ETA. Las consecuencias directas del terror en España están siendo positivas para los terroristas y lo están siendo con la complicidad del gobierno. Y poco, vuelvo a decir los hitos. ¿Cómo que estoy mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Es o no Bildu decisivo para el gobierno de España? ¿Es o no decisivo Bildu para que el Partido Socialista gobierne Navarra? Antonio, ¿estás llamando terroristas a los diputados actuales de Bildu en el Congreso? Porque esos son los que votan los presupuestos de Sander. ¿Los estás llamando terroristas? Te voy a decir lo que les voy a llamar sinvergüenzas. A unas personas que son electas democráticamente que han pedido perdón. Vamos a decirle a la gente que es Bildu. Bildu es una marca paraguas de una coalición de partidos de las cuales está con el 90% creo que es de la representación Sortu. Tú sabes que es Sortu, ¿no? Sortu es el partido que encabeza Arnaldo Tegui. ¿Sabes quién es Arnaldo Tegui, no? El que era líder de Batasuna. ¿Sabes quién está en la dirección de Sortu? El último jefe de ETA, el que dijo que se disolvían. ¿Sabes qué han hecho con eso? Decirle al presidente del gobierno, es muy sencillo, si quieres nuestro apoyo nos vas a dar lo que te pidamos. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente del gobierno? Dárselo, dárselo. Y esto de hoy es el remate de una trayectoria de cinco años en las que, fíjate, se han bastado cosas que hasta la ley de memoria democrática se ha enmendado desde el Partido Socialista con las aportaciones de Bildu. ¿Has terminado? No, no he terminado. Pues termina, Antonio, para que podamos abrir en la mesa, por favor. Y los verdugos sean parecidos. Y eso no lo deberíamos consentir ningún demócrata. Y algunos lo admitís. A mí no me vale que se cometa un error de este calibre para echar para atrás una cosa que tiene valor. Y tiene valor que este país ya no haya violencia terrorista. Tiene valor. Y participó todo el mundo de eso. Y hay que estar contentos porque no hay violencia terrorista. Hasta admitir que Bildu o Batasuna o gente de esta esté en política ya es difícil. Pero mira, aunque solo sea un juego, te lo voy a admitir. ¿Dónde está escrito que además de admitirles, tengas que convertirles en socios determinantes de la acción de gobierno? Ya está bien de que el Partido Socialista utilice la ley para decir, ¿no les estábamos diciendo que no mataran y vinieran a la política? Perfecto. ¿Dónde está escrito? Vuelvo a preguntar que además de eso tengas que convertirle, teniendo alternativas, en socios de tu gobierno. No, no tienes alternativas. ¿Qué alternativas? ¿Qué alternativas? ¿Qué alternativas? ¿Qué alternativas? ¿Qué alternativas? ¿Qué alternativas? ¿El Partido Popular? Pues si no la tienes, si no la tienes, si no la tienes, te la buscas. Así o... No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.